Ronald Atilio Urbina, pareja de vida de Jocelyn Abarca y acusado de haberla asesinado en julio del año 2018, fue enviado a juicio tras una audiencia realizada de forma virtual por el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador en las instalaciones del Juzgado Integrado de Santa Tecla y con el acusado desde el Centro Penal de Esperanza. A este hombre, la Fiscalía lo señala de haber asesinado, desmembrado y arrojado el calabre de la víctima en diferentes puntos de San Salvador. Sí, sigue el proceso, gracias a Dios pues se hizo la audiencia ahora y se ha mandado para vista pública, ¿verdad? Entonces eso es satisfactorio para mí porque vamos avanzando. Eso no devuelve, no le devuelve a uno, a los hijos, a las hijas o a un ser querido, ¿verdad? Porque lo que le pasó a mi hija pues algo terrible, pero de cierta manera pues pienso que me va a dar un poquito más de paz, ¿verdad? De saber que un asesino como ese no va a andar en la calle, ¿verdad? No va a poder dañar a otra mujer, a otra niña, a otro niño, ¿verdad? Que está ahí condenado y que ahí se va a quedar. Y nos encontramos aquí esperando una resolución favorable para este caso. El proceso es acompañado por grupos feministas, quienes piden justicia y temen que el próximo 8 de julio se cumplan dos años, desde el arresto de Urbina que lo dejaría en libertad tras vencerse el plazo procesal. Esperamos que no vayan a dejar que la fiscalía pida menos de los 50 años y nosotras reiteramos, ¿verdad? Que estamos dispuestas a acompañar en todo el proceso que haga falta porque como mujeres también nos sentimos identificadas con esto. Tras conocer la resolución del juez, quien abrió juicio contra Ronald Urbina, los abogados defensores alegan que existen arbitrariedades de parte del Ministerio Público en el proceso. Nosotros de alguna manera consideramos que hay aspectos de ilegalidad que transgreden derechos fundamentales de nuestro cliente en relación a la detención de él, lo que podría provocar en algún momento la nulidad de todo un proceso. Pues él fue detenido por un delito de resistencia para preparar un proceso para después llegar a la etapa de audiencia inicial en el momento en que él fue detenido. La vista pública o juicio contra Ronald Atilio Urbina aún no tiene fecha, pero la familia y amigos de Jocelyn, grupos feministas y la misma fiscalía esperan se realice dentro del plazo para evitar que el delito quede impune. El caso ahora pasa a manos del juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia contra las mujeres de San Salvador. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos.